Tiene la palabra la diputada Claudia Ormachea. Bueno, muchas gracias señor presidente. Nosotros hoy estamos tratando un proyecto de ley que ha reunido los denominadores comunes de todos los proyectos presentados y que fueron muchos de diputados y deputadas que vienen de distintos espacios políticos y también de distintas procedencias sectoriales. Y cuando digo de los denominadores comunes estoy hablando de que todos los diputados que presentamos un proyecto tuvimos que dejar de lado algunos postulados durante todo este trabajo, algunos de nuestros postulados presentados para poder llegar a esta ley, que sin lugar a dudas, como lo dijimos a lo largo de todos estos días de discusión, de charla, de compartir, es una ley perfectible. Al igual que lo dijo el ministro de Trabajo Moroni, solamente en el andar y cuando estemos saliendo de la pandemia y cuando realmente sepamos en las condiciones que quedamos después de la pandemia, seguramente van a aparecer situaciones que vamos a tener que rectificar. Si me preguntan a mí, una de las cosas que más me interesaba en esta ley era que estuvieran los contenidos de los derechos en esta ley. Porque si esos contenidos estaban en los derechos en esta ley, eso permitía que después los convenios colectivos de trabajo, de acuerdo a su sector, de acuerdo a sus potencias, de acuerdo a sus posibilidades, ampliaran derechos. Pero de esa manera, estando los contenidos en los derechos, asegurábamos a los sindicatos chicos y a los trabajadores y trabajadoras no convencionados una cobertura sin lugar a dudas. Pero como hay poco tiempo, yo quiero referirme a uno de los puntos que fue uno de los puntos que mayores diferencias pudimos plantear. Que tiene que ver con la situación de reversibilidad de los trabajadores y trabajadoras que inician la actividad en la modalidad de trabajo. Y yo quiero plantear fundamentalmente que estos trabajadores tienen que tener la posibilidad en algún momento del desarrollo de su carrera de pasar a la forma presencial. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no legislamos para ahora, nosotros legislamos mirando el futuro. Y estoy convencida de que trabajadoras y trabajadores tienen que tener la posibilidad real de pasar de la modalidad de teletrabajo a la presencial por un hecho incontrastable, un hecho que marca una diferencia, que es el hecho de que las trabajadoras y trabajadores son seres humanos. Y por ser seres humanos hay dos cuestiones fundamentales que me permiten fundamentar por qué la necesidad de que sea factible pasar a la situación presencial. Y esto se debe a que, en primer lugar, la vida de los trabajadores tiene cambios, como la de nosotros, las que estamos hoy reunidos acá. Se casan, se divorcian, se separan, tienen hijos, tienen un hijo, se tienen que hacer cargo de familiares a cargo, se mudan. Y eso no tiene que significar, bajo ningún punto de vista, ponerlo al trabajador en la situación de tener que abandonar el trabajo. Porque muchas veces hemos hablado en el recorrido de estos días en que las casas de los trabajadores son las casas de los trabajadores y bajo ningún punto de vista podemos pensar que hoy esas casas de las mayorías de los trabajadores están preparadas para convertirse en la oficina de una empresa sin alterar las relaciones familiares, las relaciones sociales y la vida de cada uno de los que viven dentro de ese hogar. Y el otro factor que me parece que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que permitir la reversibilidad para los que inician esta modalidad es el hecho de que todos los trabajadores y trabajadoras tienen proyectos, tienen deseos de progresar, tienen planes en su futuro. Y yo tengo el ejemplo concreto de organizaciones sindicales como Telefónicos que hace tiempo que vienen trabajando bajo esta modalidad que marcan estadísticamente que estos trabajadores no han tenido la posibilidad de progresar dentro de su empresa. Disculpeme, diputada, si puedo ir redondeando. Sí, señor. Sí, cercenamos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero además, fundamentalmente, le privamos a los trabajadores y a las empresas del desarrollo de la creatividad, de la potencia que significa el pensar con otro, el trabajar con otro. En particular, voy a dar un ejemplo para que eso se muestre. En el caso de nuestros científicos, más allá de los ZUN, más allá del Yitzimit, fueron necesarios encuentros presenciales que nos permitieron llegar hoy a logros como fueron los que otorgaron nuestros científicos para darnos herramientas para luchar durante esta pandemia, en este momento que la salud era tan importante para los argentinos. Quiero terminar, señor presidente, diciéndole que los trabajadores y trabajadoras que se ven dentro de esta modalidad de teletrabajo ven el surgimiento de nuevas necesidades. Y esas nuevas necesidades en un estado de justicia social tiene como resultado la búsqueda y el otorgamiento de nuevos derechos. No voy a robarles más tiempo porque todos van a desarrollar distintos puntos. Destaco la perspectiva de género en este proyecto, la posibilidad de introducir los cuidados y el hacerle saber a los diputados y diputadas que la prohibición de interrumpir la desconexión por parte del empleador no quiere decir una imposición, sino que muchas veces en lo laboral, muchas veces en las luchas... Diputada, le pido por favor si puede ir cerrando que está largamente excedida en su tiempo. Lo que abunda no daña. Gracias, señor presidente, y disculpas por haber tomado más tiempo. Gracias a usted, diputada.